¡Yepala amigos! ¿Es el listo? ¿Chévere verdad? Hoy vamos a hacer una torta arcoiris. Yo por practicidad utilizo el pastel que viene de caja. Y solo seguimos las instrucciones, lo único que yo cambio el agua por leche. Mezclamos todos los ingredientes muy bien y separamos la mezcla en 6 porciones iguales. Después le vamos a dar color a cada porción con los colorantes. Ponle papel encerado a la bandejita y comience con lo que se puede hacer. Cada color de mezcla una encima de la otra Que nos quede algo más o menos así Luego lo metemos al horno por 25 minutos a 180 grados centígrados Miren como queda eso, una delicia la torta Para la cremita vamos a utilizar una barra de mantequilla Una taza y media de azúcar glas tamizada Una cucharada de leche líquida Y media cucharada de extracto de vainilla Primero batimos la mantequilla Y luego le agregamos el azúcar Seguimos mezclando y por último le agregamos la leche y la vainilla Ya lo que resta es colocar la crema encima de la torta Y decorarla si gusta Iñón miñón mía comer se ha dicho Espero les haya gustado, hasta la próxima Un abrazo apretado ¿Cómo está? Yo quiero... Yo quiero un pastel de acoibis con nada ¿Con nada? Sí ¿Con cremita no quieres? No Un pastel de acoibis con nada ¿Puedo? ¿No? ¿Tú? 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 ¿Tú?